Por parte de este departamento no tenemos hasta el momento el oficio o comisión para poder hacer un operativo de esta índole. Sin embargo, aprovechamos nuestro medio de comunicación para poderos exhortar que den cumplimiento a los procesos administrativos ante el municipio. Sabemos que ese tipo de giros en su momento tienen que ser regulados principalmente por comercio y regulados por la Secretaría de Finanzas, debido a que muchas veces son juegos en donde hay dinero de por medio, son juegos de azar y se requiere la cierta supervisión de los diferentes órdenes de gobierno. De mano, el primer proceso que se tiene que hacer es ante los trámites municipales para que puedan continuar y tener sus permisos correspondientes. La mayoría de las veces ese tipo los hacen con fines religiosos, con otros fines de apoyos a programas sociales como comunitarios, pero sin embargo muchos le están dando el giro ya prácticamente como particular. Sabemos que ese tipo de actividad se sigue a través de las diferentes dependencias de seguridad, ya que en momentos que son juegos de azar pues tienen ciertas restricciones. Hemos tenido por ahí rondines en la noche, antes de la pandemia, durante la pandemia, en la cual mucha gente lo hacía de manera nocturna. Sabemos que la mayoría de ese tipo de giros o ese tipo de prácticas lo hacen la mayoría son mujeres. Entonces, por ahí tuvimos también, hay uno que se hace a través del apoyo a un programa civil o social, la asociación civil que conviene siendo la Cruz Roja, otras dependencias, pero en realidad tienen permisos estatales por parte de la Secretaría de Gobierno. Pero sin embargo, la mayoría de ellos, los que estamos aquí más o menos semanolando entre 6 y 8 lugares, sabemos que son más debido a que muchas veces se hacen en domicilios particulares.